¿Qué es la Dirección de Cultura? Y la gente que habitamos aquí, nos estamos acostumbrando a que ya vayamos al centro y exista alguna actividad. Sí, claro. Una de las prioridades dentro de mi proyecto de trabajo es encaminar mucho los eventos y las áreas turísticas para que podamos hacer algún conjunto y la gente que nos visita pueda aprovechar a estar presente en los eventos culturales y así mismo conocer los espacios turísticos que tenemos en el municipio. Y bueno, pues hablando de eso, ¿qué se tiene preparado para este fin de semana? Pues mira, este fin de semana tenemos programada una actividad ahí en la zona arqueológica de Tancama. Es un concierto de la banda sinfónica juvenil de la ciudad de Querétaro. Es un evento que tenemos programado el sábado a las 5 de la tarde. Es un poquito reducido a cuestión de público, de acuerdo a las indicaciones que nos da el INA para la misma protección del espacio. Pero pues bueno, estamos invitando a la gente para que nos visite aquí en Casa de Cultura, que es donde estamos llevando el control y la… pues sí, más que nada, el control de los accesos de cada uno de los visitantes a esta área. Y en este año que se decretó como año de Fray Junípero Serra, me parece que se está conformando un patronato para los mismos festejos. Claro, mira, propiamente nosotros la actividad fuerte que vendremos haciendo en coordinación con el Museo Histórico y con algunos otros municipios que es Landa, Arroyo Seco y Pinal de Amoles, pues estamos concentrando todo el trabajo para el mes de noviembre, que propiamente es el aniversario de Fray Junípero. Pero pues bueno, no dejando que hemos declarado el año de Fray Junípero como 2013, pues claro, estaremos haciendo o aplicando uno o dos actividades por mes encaminadas a los festejos de Fray Junípero. Pero no dejando a un lado también por ahí que en el marco de feria, pues estamos programando un promedio de cinco actividades conmemorando a Fray Junípero. Muy bien, bueno, pues intenso trabajo que se estará viviendo en los próximos días, meses en Cultura. Víctor, ¿algo más que nos quieras comentar? Pues no, invitar a la gente para que nos apoye, para que nos ayude a hacer de nuestros espacios y de nuestros eventos culturales, pues unos eventos con mucho éxito, ¿no? Creo que, como te comentaba hace un rato, una de mis prioridades es encaminar los eventos culturales a muchos de los espacios turísticos que tenemos en el municipio y de la misma forma atraer algo de turismo, ¿va? Te puedo mencionar que ahorita para la cuestión del concierto ya tenemos algunas personas que nos han hablado de la ciudad de Querétaro apartando sus espacios para poder asistir a este concierto. Entonces, creo y quiero invitar a la gente de Jalpan para que nos apoye, ¿verdad? Que sienta este trabajo de Jalpan, Pueblo Mágico, como uno de los trabajos que hacemos en Cultura, pues es involucrar a la gente y darle mucho impacto a Jalpan dentro del estado de Querétaro y a nivel nacional. Muchas gracias. Gracias, Iván. Listo. Gracias. Gracias.